Podemos hablar de las tensiones entre Palestina e Israel o el intento de bajar las tensiones por parte del presidente Mahmoud Abbas en un claro mensaje en el día de la fecha a la Asamblea General de la ONU donde insta justamente a su par, a su homónimo israelita a sentarse nuevamente en las mesas de negociación para poder llevar paz a estas algideces que le fuimos contando por supuesto aquí en Canal 26 de manera reiterada. Allí vemos esta Asamblea donde lo invitó al ministro israelí Yair Lapid a volver a la mesa de negociaciones por lo menos a partir del día de mañana. ¿Qué dijo puntualmente en búsqueda de esta paz basada en la creación de dos estados? Dijo lo siguiente, cuando escuchamos algo positivo lo reconocemos y ayer escuché al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al primer ministro israelí Yair Lapid les oí apoyar la solución de dos estados y se los agradecemos porque esto supone por supuesto un avance positivo decía aquí en vez en pantalla Abbas que pidió ir más allá de las palabras. El líder palestino subrayó que la verdadera prueba de credibilidad y seriedad de la postura del gobierno israelí es regresar a la mesa de negociaciones inmediatamente es decir mañana para aplicar la solución de dos estados de acuerdo con lo que establecen las resoluciones internacionales. El jueves Lapid hizo un llamamiento a la paz con los palestinos sobre la base de dos estados con la única condición de que justamente haya paz y esta fue la respuesta de Palestina. Básicamente veremos cómo continúa, si se sientan nuevamente a negociar, si se sientan a establecer, a bajar las tensiones y a establecer finalmente la paz entre estas dos naciones. Básicamente, la paz entre las dos estados con la paz.